...trabajó muy fuertemente en la implementación del programa de gestión de la comisión de la gente. Para nuestra charla, no puse alguna pregunta que ha llegado para la doctora Móñez. ¿Con esa referencia histórica? Gracias. 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 con respecto a la participación de los generales de los estados. La participación de los estados. La participación de los estados. La participación de los estados. Bueno, estos tratamientos, la mayoría de ellos, el tratamiento con 187, el tratamiento con el IBGE, tiene que hacerse en pacientes que estén internados. Y el tratamiento con la vida de la radio de los pacientes se hace en forma ambulatoria, igual que hacíamos antes, el samario o el estados. Bueno. Bueno, entonces tenemos tratamientos ambulatorios y tratamientos que se hacen con el paciente internado. Es fundamental en estos tratamientos con el paciente internado que la enfermería forme parte del equipo, que sepa qué tiene que hacer en cada una de las circunstancias. Tenemos que instruirla sobre lo que es una radiación beta, sobre lo que es una radiación gamma y cuál es el peligro. O sea, tenemos que instruir a todas las enfermeras en los distintos turnos. Algo que es fundamental es instruirla y instruir también de que si hay algún tipo de emergencia, tiene que actuar, tiene que acercarse. Yo no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero en la mía hay gente que tiene miedo de acercarse al paciente después de haberle dado una dosis de IOD-231. Pacientes que se pueden caer en las escaleras del hospital o en el lugar donde estén y que no los ayudan porque están con la dosis de IOD-231. Con respecto al ITRIO-90, ya se refirió Ana a esto, pero tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que tiene un periodo de semidesintegración que es corto, de 64 horas, que es un emisor beta puro y que no significa un riesgo para el personal ni para las visitas. La siguiente. Recibimos la dosis, la fraccionamos, no estoy haciendo la competencia con servicios de servicio, les digo, pero esa es la imagen que tengo, la fraccionamos detrás de un blindaje de acrílico de un centímetro, la siguiente, la colocamos dentro de un sachet que va a ir posteriormente en ese receptáculo. Nosotros en el hospital teníamos un poco más primitivo, digamos. Tenemos que pensar que la radiación que va a recibir el paciente queda toda dentro del paciente, o sea que no hay peligro para las enfermeras, no hay peligro para los médicos y no hay peligro para las visitas. En esta imagen vemos que la biodistribución del radiofármaco afecta fundamentalmente riñones y vejiga. La siguiente. Durante el primer día, el 64% de lo que nosotros inyectamos va a ser eliminado por orina. Entonces tenemos que prevenir esa toxicidad. Las toxicidades del Hidrio 90, DOTATATE o DOTATOC, son fundamentalmente hematológicas, nefrológicas y hepáticas. La más descripta es la toxicidad sobre los riñones, pero se han ideado métodos como para que esa toxicidad sea minimizada, fundamentalmente durante las primeras 24 horas. El esquema de tratamiento es un esquema de administración cada mes y medio o dos meses, teniendo en cuenta que ese es el tiempo que tarda el nefrono o la nefrona en recuperarse de ese efecto radiante. La siguiente. Como el DOTATATO o el DOTATOC son octopéptidos compuestos por aminoácidos, van a los mismos receptores. Entonces administramos aminoácidos para que compiten y empezamos esta administración tiempo antes de administrar la dosis terapéutica. Como en cualquier tratamiento oncológico, le hacemos una premedicación con antiemétricos y corticoides y luego le administramos antes del tratamiento aminoácidos y rínger lactato, fundamentalmente hidratación. Los aminoácidos para que saturen esos receptores que vimos recién en el riñón y permitan que la dosis que se elimine sea menor. La siguiente. Tenemos que informar que el paciente no irradia, informarlo para las enfermeras, para las visitas, y que requiere, si requiere atención médica o de enfermería, es una atención diferente de la del resto de los pacientes. La siguiente. Como se elimina por orina, el hidrinoventa, si irradia la orina, entonces debemos recolectarla en frascos, frascos especiales destinados a esto, que son frascos comunes de vidrio, de dos litros aproximadamente, y tenemos que tener varios, porque como favorecemos la diuresis, debemos tener suficientes recipientes para esto. Esta orina se puede desechar cuando el paciente se va de alta, habitualmente a las 48. No, 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 para atrás. Puse esta imagen de una bolsa colectora para relatarles un accidente, porque en general uno habla, pero no relata los accidentes. Después de haber tratado unos cuantos pacientes, sin ningún tipo de complicación, nos convocan para hacer un tratamiento a un paciente de muy buen poder adquisitivo, que no se lo podía hacer en ningún lado, porque le habían dicho que se lo tenía que hacer en el hornofo. Yo fui a ver al paciente, el paciente estaba en bastante mal estado, pero lo conocí el director del hospital. Como lo conocí el director del hospital, lo llamó el doctor Prayer y el doctor me dijo, Parma, haga letra también. Doctor, pero está mal. Y Prayer me dijo, cuando uno no puede hacer nada por el paciente, tiene que pensar en lo que el paciente puede hacer por uno. Gran enseñanza. Bueno, yo no daba nada porque este paciente mejorara. Viene el paciente que es trasladado de otra institución lleno de almohadas de lucientes y blancas que por supuesto contrastaban con las del rojo, con dos enfermeros particulares y con una corte de médicos donde estaba el nieto de Cosio, un sobrino nieto de Argerich. Bueno, yo en ese ambiente supuse que no iba a tener ningún problema. El paciente estaba con asitis edematizado, con una insuficiencia cardíaca derecha y por supuesto hubo que administrarle diuréticos que es lo habitual. Le administramos los diuréticos, se le colocó una sonda vesical porque a todo esto tenía un globo vesical importante el paciente comenzó a orinar. Comenzó a orinar, mejoró, ustedes saben que cuando un paciente está internado y nosotros tenemos material radiactivo que va decayendo, para nosotros es una pequeña gran preocupación. Todo esto tardó cuatro horas hasta que el paciente medianamente se estabilizó. tiramos la orina que correspondía a esas bolsas y el paciente continuó con su sonda vesical. La enfermería del ROFO está acostumbrada a manejar este tipo de situaciones pero no estaba acostumbrada la enfermería que acompañaba al paciente. Con lo cual al otro día yo voy a ver cómo está el paciente que estaba siempre internamos a estos pacientes en una habitación de aislamiento y me encuentro con cinco bolsas de la orina del paciente que por supuesto contenían el dotatoque y el 90 que nadie las había colocado dentro de los frascos y que es algo que uno tiene que hacer. No le puedo pedir a la enfermera que coloque la orina dentro de los frascos y por supuesto como sucede habitualmente una de las bolsas se rompió por supuesto no rompió a mí no se lo rompió a otro no rompió a mí pero son esos accidentes que si uno no se fija en todos los detalles la bolsa recolectora era un pequeño gran detalle y el personal nuevo también era un pequeño gran detalle hay que tener presentes la siguiente aparte de la toxicidad hematológica de la toxicidad sobre el riñón la otra cosa que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de hidrionoventa péptidos es el volumen tumoral que afecta al hígado y esto debemos preverlo fundamentalmente después del tratamiento no voy a hacer referencia a lo que comentamos la semana pasada pero sabemos que un marcador importante es el descenso de albúmina y otro marcador importante es la bilirubina por tres veces por encima de su nivel cuando tenemos esos parámetros lo que hacemos es no tratar al paciente pero cuando el paciente está dentro de parámetros aceptables tenemos que evaluar qué es lo que pasa en los sucesivos tratamientos y una manera de evaluarlo es el dosaje de la fosfatasa alcalina este es un trabajo que es importante de Teresa Brabander donde nos muestra cómo la fosfatasa alcalina responde o indica de diferente manera a los pacientes que van a responder a los pacientes que tienen muchas metástasis o a los pacientes que tienen pocas metástasis como les decía no hay restricción alguna para las visitas y no hay problemas con el personal esto no solamente ha sido ratificado por por la bibliografía internacional sino que la autoridad regulatoria nuclear también ha colocado en su oportunidad detectores en las paredes del cuarto para ver si había algún tipo de irradiación cuando hablamos del uptesio 177 dotatoc o dotatate tenemos las mismas consideraciones clínicas que para el hidrionoventa dotatate o dotatoc y para el personal tenemos las mismas consideraciones que para IO 131 con MIBG tenemos las consideraciones previas al tratamiento que es el bloqueo tiroides este bloqueo tiroides lo pueden hacer con perclorato de potasio o con solución de lugo los blindajes son blindajes de plomo como con IO 131 y recordar que el MIBG viene congelado como el MIBG viene congelado hay que dejarlo a temperatura ambiente que vuelva a la situación de líquido y no calentarlo bajo ningún aspecto porque si lo calentamos lo que hacemos es disociar la molécula y tenemos iodo libre anterior no quiero competir con servicios y servicios porque afuera hay un muestrario importante pero si quería comentarles cuando el paciente que ha sido tratado con MIBG está en la habitación la mejor protección es un blindaje similar a los que se usan en radioterapia una pantalla plomada hay varios tipos pueden ser verticales horizontales hay diferentes tipos pero no el blindaje de la solución mientras está boteando el blindaje más importante es el blindaje con pantalla plomada la siguiente tenemos el mismo problema que el anterior porque aproximadamente el 90% del MIBG se elimina por vía urinaria dentro de la primera semana y es importante que durante toda esa semana le indiquemos las mismas medidas de radioprotección que tenemos con el iodo 131 oral la siguiente en todos tiene que estar el cartel en el metayodo benziluanidina y debemos informar a la enfermería a los familiares que el paciente irraia y que necesita atención médica y de enfermería especial esta atención médica y de enfermería es porque muchos de estos pacientes son sintomáticos pueden tener episodios importantes de hipertensión o de hipotensión y requieren la tensión rápida así como evaluamos al paciente con centriografías con metayodo benziluanidina debemos secuencialmente monitorear la toxicidad la toxicidad es la toxicidad dada por el iodo es una toxicidad hematológica pensemos que estos pacientes tienen una dosis aproximada de 200 a 300 milicuries por ciclo el anterior paciente era un carcinoide que tenía un una centriografía con indio 111 absolutamente negativa y positiva con MIBG y acá lo que vemos es la respuesta en el tiempo la siguiente es una paciente muy joven 21 años con un ganglio neuroblastoma una masa muy muy importante que había sido operada a los nueve años y una masa que recibió que ocupaba todo el hemitorax izquierdo y salía por la fosa supraclavicular evidentemente el tratamiento fue con intención paliativa pero la paciente no pudo recibir todas las dosis porque tenía una nena chiquita a la que extrañaba y no podía estar aislada y realmente la enfermedad estaba avanzada con lo cual prefería compartir su tiempo con la hija estas son las indicaciones que todos ustedes conocen con respecto a lo que se le debe decir al paciente esta información tiene que ser escrita y tiene que informárselo verbalmente y repetirlo con las enfermeras lo mismo que con 231 oral las visitas están restringidas pero restringidas por un tiempo más prolongado debido a la duración de la excreción urinaria hasta el quinto a séptimo día la siguiente lo mismo que en los casos anteriores al alta la habitación se puede higienizar en forma normal con respecto al alfa yo creo que ya ustedes han recibido suficiente información la radiación alfa puede ser frenada por una hoja de papel no les voy a decir cuál es la radioprotección con respecto al crudo de radio pero sí me voy a referir brevemente a las complicaciones hematológicas algo que sabemos es que el rango que tiene es un rango muy pequeño una penetración muy pequeña la partícula es muy energética pero tiene muy poca penetración la vida media es de 11 días la siguiente y en todos los trabajos se refiere que la toxicidad es grado 3 grado 4 es muy rara el 3% habitualmente que la anemia es rara que la leucopeña es rara que la trombocitopeña es rara la siguiente es más lo comparan con el samario y con el estroncio y es muy poco el grado de toxicidad hematológica que tiene la siguiente pero en la práctica nosotros vemos que hay muchos pacientes a los que les bajan las plaquetas a los que les baja los leucocitos y están francamente muy anámicos y es ahí cuando tenemos que pensar en lo previo que por supuesto no lo podemos evaluar si no es en la evolución es el diagnóstico diferencial entre metástasis ósea pura e infiltración medular y la infiltración medular es la causa más frecuente de anemia trombocitopeña y leucopeña ósea siempre tener presente en el seguimiento de estos pacientes aunque les damos una dosis cada mes y que a los 21 días aproximadamente hacemos los análisis cuando vemos que van bajando los rojos los blancos o las plaquetas pensar en la infiltración medular este es un modelo de las indicaciones la siguiente siempre a todos pedirles el consentimiento informado siempre antes de cualquier tratamiento la siguiente y recordar que cuando uno tiene que decontaminarse por algún tipo de salpicadura en la piel etcétera lo único que tiene que usar es agua porque les comento esto porque yo he estado en algunos lugares donde les han dicho al técnico que correspondía que tenía que usar agua jabón y cepillo para que la radiación penetrara más entonces hay cosas que son muy viejas pero que conviene repetirlas la mejor de contaminación de la piel dado que la piel es nuestra protección del medio externo es el agua gracias 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 Gracias. Así que, sí, no, no está perfecto lo que dijiste, pero no. Porque, se van a referir a las medicaciones, porque es que la gente tiene un trabajo de causa maravilla, siempre hacer placas de los huesos susceptibles de tener algún tipo de patina. Fundamentalmente columna y huesos largos, en especial, que es muy difícil. No, es eso. Entonces, hay una terapia previa que predispone a la fractura, albiroterona y corticólico. No, porque es un principio de cita, no va a superar los tratamientos. Estaban haciendo, ya no parece que hay que superar. Ese, sobre todo... Bueno, en 15 minutos volvemos, vamos a hacer un corte. Un corte o una quebrada. Un corte o una quebrada. Sí, ya te doy. Un corte o una quebrada. ¡Gracias! ¡Gracias!